Disculpame por favor, el primero te voy a descansar Entonces la verdad es, ya cómo va a entrar Desaparición inoportuna ¿La mica dónde está? Pero igual entendés por ahí en ocasiones Puede rimar este siempre con improvisaciones Pero muy bien, este puede entrar No voy a ser cebollita, pero te voy a hacer llorar La reconcha, entonces tengo la boca dormida Pero igual entendés como este siempre acá rima Está medio acelerado, pero me parece que en el gran Cuando escuchó Juan se estaba medio cagado O por ahí me parece que se puede ganar Entonces el big siempre escuchar, sonar, largarlo Cambio De una patada en el tuje te mando directo hacia la luna El Juan se está empezando a rapear, no salió de su cuna El Juan se estaba por caer a la plaza Ya le dijo venía a mi casa Desaparición inoportuna Viste cómo ahí te fuiste y te perdiste Mi hermano, enseguida te digo ahora ya te fuiste No puede ser, desapareció Y eres no oportuno, no te juro Y ahí después te quedaste muy triste Porque no podés ganar en la final Y tengo rima enseguida, te parten la instrumental Puede ser que ahora yo la coto Si me ganás muy suerte, muy bien Ahora yo estoy mocho, pero igual Te voy a reventar Todo lo edificio anal No puedes conmigo, soy animal Porque me ha desaparecido ¡Qué llevado muchachos! ¡Vamos! ¡Pasó Lulio! Acote tras acote tras batalla ¡Ajite el muchacho! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Qué buen finalista! ¡La otra! ¡Aplausos para ahora! ¡Ajite para la final! ¡Ajite para la final! ¡Ajite para la final! ¡Ajite para el ring! ¡Ok ok 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 ¡Ajite para la final! ¡Vamos un boliche Carlitos! ¡Que la final es mía! ¡Mi hermano ya está pautada! ¡Yo tengo rima, te va a dejar más que reventada! ¡Desaparición inoportuna! ¡Tu vieja te llama y te mato! Una desaparición inesperada Entonces, ahí te fuiste Ya te perdiste Hermano, no podés con esto Ya quedaste triste Y puede ser que la ya te va a llamar Para agarchar y de los ranchos, mi hermano Te desapareciste Entonces, ya fuiste para todos lados Dice, chupame la verga Tenés un trabuco como de tu lado Viste, tu vida En realidad ahora te permito Yo tengo rima, en realidad Cogerme, te disfruto Cambio Venga Mar, te quedas con las ganas De que hip hop padre de mi hermana Está bien si me puedes llamar Vos te quedas con las ganas Porque me parece que la mica vos nunca te llamas Entendés, vos despedí Entonces, el freno si puedes rimar Tranquilo, entonces ya te partí Pero la verdad Que no sé qué decir Solo en rimas me parece Te puedo destruir, está la gente Entonces pido perdón Puede ser que es un inocente Pero entonces la verdad Que es un creyente La batalla fue medio aburrida Está bien, pido disculpas Porque mirá a mi oponente Me parece ser marciano Se cebo Ser marciano Anno, lo que entregó ¿Quién clasificó? ¿Quién clasificó? ¿Quién clasificó?